A tu puerta Cristo está ¡Abrele, abre, al Salvador! ¡Si me abres entrarás! ¡Abrele, abre, al Salvador! Tu pecado quitarás Luz y parte des Dave mayas y alegre te serás. Amén. Amén. Amén, oh pecado. Ábrele amor al Salvador. Ábrele amor al Salvador. Ábrele amor al Salvador. Te ofrece salvación del pecado, el perdón Saciará tu corazón Amén Como le hagas esperar Abre al Salvador Abre al Salvador Tal vez pronto marcharás Abre al Salvador Abre al Salvador Y el dolor después tendrás Cuando en paz no clamarás Mi perdido callarás Abre al Salvador Abre al Salvador